Vamos a ver qué nos tiene el Intran, y aquí tenemos el subdirector nacional de dicha institución, Domingo Canela. Gracias. Primero a Dios y luego a este grupo de medios Telenor por la invitación a compartir con ustedes en este programa. Queremos informar que el Intran como órgano de prevención en materia de tránsito, desde siempre mantiene una planificación lo que es la movilidad, lo que es el transporte en todo el territorio nacional. Primero, brigadas técnicas del Intran han estado de manera intensa trabajando en lo que es la revisión vehicular de todo el sistema de transporte público a nivel nacional, las paradas y también los demás organismos del gobierno, como el metro, el teleférico, el sistema de transporte integrado, mantienen una fluidez y un servicio de manera permanente para garantizar el traslado de las personas a los diferentes puntos del país. También, como medida, se hace una reducción de lo que es el transporte de carga, y para eso se regula. Y solo pueden transitar por las vías aquellos vehículos pesados que hacen transporte de mercancías necesarias, como es alimento, combustible, agua potable, también aquellos vehículos que hacen el transporte de materiales, como silla, mesa, para la realización de eventos, y luego todo el sistema de transporte pesado, se le da una pausa hasta que se termina la Semana Santa. El Intran, como órgano preventivo, al igual que el 911 y las instituciones de rescate, hacen una coordinación de manera permanente para llevar una información precisa de las incidencias en todo el sistema vial de la República Dominicana. Cualquier situación que se presente en las redes del Intran, en las redes de la Comisión Nacional de Emergencia, se le estará informando de situaciones como accidentes de tránsito o obstrucción en la circulación de la vía. Gracias al medio Telenor por esta cobertura especial, y desde el Intran estaremos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel Canela, quien es subdirector nacional del Intran, una institución que tiene un papel fundamental en lo que tiene que ver con la prevención, ya que lamentablemente la mayoría de víctimas que se aportan en este proceso de Semana Santa son por accidentes de tránsito, y hacen una importante labor de prevención a través de diversas campañas y lo que tiene que ver con la legislación.